Nos contó en el 12TV, una nota que ha tenido mucha repercusión, que el marido de Gabriela Esteve, que había sido noticia alguna vez porque había sido beneficiario de un plan Procrear de la Diputada Nacional referente de la Cámpora en Córdoba, pasa a ser el número 2 del PAMI con un sueldo que ronda los 280 mil pesos según la categoría que está publicada su designación, puede ser un poco más o un poco menos, pero está más o menos dentro de esa cifra, y uno inevitablemente, lo hace Andy en su nota, no puede relacionar el tema del famoso episodio de Luana Volnobis, la titular del PAMI Nacional, que sigue teniendo como su número 2 a su pareja. Gabriela Esteve fue titular del ANSES o del PAMI en Córdoba? Fue titular del ANSES, diputada nacional, es una de las referentes que tiene el kirchnerismo, y bueno, más allá de la militancia de Atala, de su marido, Diego Atala, obviamente surge esto. Junto con la designación de Ruitor, hoy hubo 4 designaciones, 4 nombramientos en el PAMI Córdoba. Y si uno se va al boletín oficial, entonces fuimos al boletín oficial de la Nación a ver cómo habían dado. Desde hace por lo menos 2 meses, digo, porque lo reviso todos los días, no había un solo día en el boletín oficial que no haya designaciones, un solo día. Hoy hubo 4, en el boletín oficial hubo 4 designaciones, y nos quedamos solamente en 2. directora de Facilitación de Trámites Productivos de la Dirección Nacional de Mejora de la Gestión Productiva de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ese cargo merece ir a una película cómica. A ver, esperá, esperá para que me concentre. Y ya viene más, ¿eh? Directora de Facilitación de Trámites Productivos de la Dirección Nacional de Mejora de la Gestión Productiva. Del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, muy productiva la señora Anabella Carra, que es abogada, pero fíjate vos este párrafo. Dice, se efectúa la presente designación transitoria con una autorización excepcional por no reunir a los abogados Carra los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho convenio. O sea, no reúnen los requisitos, pero está nombrado. Pero está nombrado. Bueno, mismo caso, nos asomamos en el mismo boletín oficial. Este es el de hoy. Todos los días uno puede encontrar... Y esto no es una información ni de los medios hegemónicos. Y este el gobierno asumió hace dos años y pico, ¿no? El boletín oficial. Ahora, querés leer vos. Director de Monitoreo e Impacto de Políticas de Promoción del Consumo de la Dirección Nacional de Gestión Comercial Interna de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de la Consumidora y la Secretaría de Comercio Interior. No, pará, no terminaste. Del Ministerio de Desarrollo Productivo. O sea, esta persona, Nicolás Esteban Sánchez, de lo que más o menos se van a copiar... Acá tenés, pero no, espera, espera. Tenés un organismo, el más grande, ¿no? Ministerio. Ministerio de Desarrollo Productivo. Después tenés la Secretaría de Comercio Interior. La subsecretaría. Después tenés la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores y finalmente la Dirección Nacional... No, no, finalmente no. Después tenés la... Ah, no, claro. La Dirección Nacional de Gestión Comercial Interna y después el Director de Monitoreo e Impacto de... Nah, bueno, pero... ¿Qué hace el señor, respetablemente, el señor Sánchez Legal, haciéndonos los sospechosos? Él va a monitorear cómo es el consumo de los argentinos. Y te diría poco. Si siguen aumentando los precios, y lo conté a Laura recién, va a ser poco. Y fíjate vos que se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir el señor Sánchez Legal los requisitos mínimos establecidos en el artículo de dicho convenio. No reúne los requisitos, no importa. Es un cargo que no terminás nunca de leerlo. No sé, va a monitorear la promoción del consumo. Y hace dos años y cuatro meses que asume el gobierno. Y sigue habiendo designaciones. Debería decir al menos el sueldo inicial en los boletines oficiales. Lo que dice sueldo inicial, con el sueldo inicial, es porque está estipulado en la categoría. Las categorías las estuvimos revisando, son 200, 250 mil pesos. Nada más. Pues sí, está bien, para un funcionario no es una fortuna. Roberto, yo hice un cargo inventado ese. Es una fortuna porque no hace falta. Cargo clave, Jorge. No hace falta. Si no tenés un director de promoción. Cuando vos mencionas, nombrás en un cargo, una persona que el cargo no hace falta, porque además esos cargos están duplicados, triplicados, porque en otros ministerios debe haber cargos parecidos a eso. Millones. Cualquier plata que vos le pagues es mucho, viste. Un peso es mucho. Bueno, ok.